Noche tibia y callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulla al mar Vibración de cocuyos de con su luz Bordan de lente juena la oscuridad Bordan de lente juena la oscuridad Noche tibia y callada La tranquilidad y sanción Noche que se desmaya sobre la arena Mientras canta la playa sin irse Noche tropical Languida y sensual Noche que se desmaya sobre la arena Mientras la playa canta Su inútil penas Noche tropical Cielo de ti sí Tiene la sombra de una mirada criolla Noche de Veracruz Noche de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen sonido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabes sufrir y cantar Veracruz Son dos noches Son dos noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi sed Veracruz Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen sonido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabes sufrir y cantar Veracruz Veracruz Son dos noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi sed Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Veracruz